Aquí en el Autódromo de Buenos Aires, el Top Race llevó a cabo la quinta fecha de la temporada 2024 en un fin de semana que fue cambiando en cuanto a las condiciones climáticas porque el sábado a la hora de clasificar se mantuvo con una condición de pista totalmente seca y allí Matías Rossi se había quedado con la pole position, pero el domingo amaneció con lluvia y eso fue cambiando obviamente la condición de la pista. Había largado adelante Kevin Felipo por el sistema de penalizaciones que se había aplicado después de la clasificación Rossi había caído al tercer lugar, en el segundo puesto estaba Lucas Guerra y como decíamos tercero Matías Rossi y más atrás largaba Josito Di Palma. Se pasaba de largo Kevin Felipo en la curva número uno que estaba muy complicada por la condición climática pero también por los neumáticos de Felipo que no eran los ideales y por eso estaba en una condición desventajosa y bueno, eso lo fue retrasando en el clasificador a Felipo. También tuvo problemas Lucas Guerra con la selectora, perdió bastante terreno en el inicio de la prueba, fue superado por Matías Rossi y una vez que estuvo en pista en la punta, Rossi pudo hacer una diferencia con respecto a Josito Di Palma de más de un segundo y la fue administrando durante toda la carrera. Le descontó por momentos Josito, en un momento intentó en la curva número uno seguir acortando terreno pero allí se pasó un poco de largo y finalmente Rossi pudo encaminarse a la victoria en lo que fue la final del Top Race B6 aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Ganó Matías Rossi tercer triunfo en la temporada en lo que va de este 2024. En el segundo lugar quedó Josito Di Palma, tercero fue Lucas Guerra, cuarto Facundo Aldrigueti y quinto Marcelo Ciarrochi. En un momento hubo un toque de Ciarrochi Aldrigueti en lo que era el ingreso a la zona de los mixtos. Momento ahora de escuchar la palabra de los protagonistas de esta final del Top Race B6 aquí en el Autódromo de Buenos Aires con victoria de Matías Rossi. Una carrera muy especial, venimos a ganar el sprint la vez pasada, este ser puesto manejándolo con este inconveniente que vos decías, la verdad me llena de orgullo del equipo que tenemos. Claro que sí, a pensar en lo que viene. Dale, listo, gracias. A disfrutar y mañana a pensar en lo que viene. Está, claro que sí, comparto la palabra de Lucas Guerra. Josito, te escuchábamos recién en la Vuelta de Honor, hoy te ganaron con auto, claramente cuando fuiste por Matías hubo un pequeño exceso, no perdiste mucho, era lo que había. Era lo que había, felicitar a Matías, una gran carrera, manejó muy bien, tenía un auto muy contundente bajo la lluvia, creo que nuestro punto a mejorar es la tracción y una ida de cola que teníamos. Para ir con él y hacer récord de vuelta como veníamos haciendo, yo venía arriesgando 100% y él venía a un 80%, entonces bueno, esa es la diferencia entre poder seguirlo o no. Y bueno, arriesgué un poco de más en los frenajes, me pasé, y ya a partir de ahí intentamos buscar el récord de vuelta, pero ya la goma estaba muy gastada. Pero bueno, más allá de eso, nuestro peor puesto este año es el segundo puesto, así que nada, muy contento, agradecido a todo el octano. Sí, bueno, hoy no se nos dio, pero lo importante siempre está en la pelea. Muy, muy contento, porque fue cambiante la condición de hoy a lluvia, la primera vez que nos tocó salir en este momento y el equipo me puso un auto en pista espectacular. Agradecido a todo el Lincoln Motorsport una vez más, a Seba Maurini, a Andrés Ramuzzi, a mis mecánicos, Alan y Marito, que trabajaron impecable y bueno, me dieron un auto ganador tanto ayer en seco como para hacer la pole. Y hoy para ganarle a Josito un duelo interesante, Josito es un gran piloto y en la lluvia siempre es destacado por lo que ha hecho anteriormente y bueno, hoy haber prevalecido en el duelo con él en la lluvia también es gratificante para nosotros. La verdad que se veía muy bien y eso ayudó mucho, porque cuando es difícil, cuando no hay visibilidad. Hoy la lluvia era menor, la pista estaba mojada, no había tanto spray y eso ayudó. Y la zona más complicada era la de los mixtos, porque se utilizan mucho los pianos y se invade el barro. Algunos por ahí pisan afuera y hay barro y eso perjudica. Campeonato uno trabaja desde la primera carrera para eso, ¿no? Intentamos estar siempre al mejor nivel para sumar fuerte toda la carrera y es lo que vamos a intentar hacer la próxima fecha también. Bien, ahí estaba entonces la palabra de los protagonistas del podio, de lo que fue la final del Top Race V6 en Buenos Aires. Pasamos ahora al Top Race Series, donde adelante largaba Lucas Martínez, después de lo que había sido su primera pole position el día sábado. El piloto de Canin iba a avanzar en la primera parte de la carrera, pero después se le iba a complicar porque tenía problemas en la caja de velocidades y perdía terreno. Lucas Vodanovic tomó la punta de la competencia y una vez más se llevó la victoria. Quinta de manera consecutiva y por ahora 100% de efectividad para el chaqueño. Fue segundo Diego Berriello, tercero Sammy Mendania, cuarto quedó Saba y quinto Hamse para el Top Race Series. Por su parte, en el Top Race Junior ganó Nicolás Ginés, seguido por Santino Persia y Lautaro Campeone, y corrió la fórmula nacional también aquí en el autódromo porteño con victoria de Santiago Charello. Segundo fue Ramos y tercero Brion. Recordamos que la próxima fecha para el Top Race se va a llevar a cabo el fin de semana del 14 de julio, nuevamente aquí en el Autódromo de Buenos Aires, en lo que será la segunda fecha del Grand Prix de Buenos Aires, que son todas las fechas que la categoría visita en este autódromo porteño. Así que, una vez más, el Top Race pasó por el Galvez. Hay opciones también de correr en el circuito número 12, después de una visita que hizo Pato Mesa junto a las autoridades de Tango Agencia a este trazado durante este fin de semana. Así que veremos si eso se puede concretar más adelante en el calendario del Top Race. Lo cierto es que en la quinta fecha del año que se corrió este fin de semana, Matías Rossi se llevó la victoria. ¡Gracias!